Nadie se quejó, nadie se va a quejar, yo creo que ellos lo van a hablar entre nuestro representante que es Julio Gutiérrez y la Liga Nacional, yo creo que nosotros miramos ahí toda la transparencia que fue un sorteo entre los números y cada número iba ahí y nosotros sabemos que ellos lo hacen de la mejor forma porque nosotros tenemos Copa Centroamericana, no podemos jugar una Copa Centroamericana y un Clásico y así, pero si toca, toca, yo creo que los jugadores tienen que estar preparados si toca la primera jornada Clásico Nacional, tenemos que darle, ahorita vamos a jugar un partido en Filadelfia contra Olimpia y vamos a jugarlo, entonces no importa con quien nos toque, yo creo que lo importante es que estemos preparados para todo tipo de partidos. Hay nueve incorporaciones, es difícil, es difícil porque sabemos que, por ejemplo, en vida el entrenamiento era cerquita, ahí en Tegucigalpa van a Marateca media hora, todo eso es adaptación, cuesta, no es fácil, igual Agustín que en Tegucigalpa iba 5 minutos, ahora le toca 40 minutos viajar a Marateca, a nuestro complejo, tiene que adaptarse, yo creo que estamos confiando en Dios de que se van a adaptar de la mejor manera y vamos a lograr el objetivo primeramente Dios, que es lo que nos trazamos, pero yo creo que primero tenemos que formar un fuerte equipo, un equipo en todas las áreas de que sea de beneficio para nuestra institución. Puede haber de todo en el fútbol, hasta que no se cierre el mercado pase, de pierna le decimos nosotros, no podemos finiquitar nada. Motagua es uno de los clubes que más se ha reforzado, ¿a dónde apunta ese equipo? No, Motagua siempre apunta a buscar campeonatos, a lograr objetivos de campeonato, para eso estamos trabajando duro, yo creo que lo importante de Motagua es que es un equipo que busca competir de alto nivel, pero sabiendo que aquí no hay figuras, sino que hay jugadores de que tienen que luchar por correr, meter y buscar lo mejor por Motagua. Paso a paso ahora pensar ya el nuevo que es el primer. Sí, nos toca, ahorita estamos pensando, hoy juega el equipo contra Comunicaciones, luego Municipal, luego Comunicaciones, luego Limpia, y después viene el inicio del torneo, yo creo que los jugadores saben, en mi caso que fui jugador, yo sé que no estaba pensando en el torneo, primero estaba pensando en andar bien día a día, en entrenar bien, en jugar bien, en no lesionarme porque esto puede pasar, pero yo creo que nosotros vivimos el día a día, el minuto a minuto, el entreno a entreno, y ahí no podemos pensar en el inicio de que ya fue hace dos meses, un mes creo, si no me equivoco, el inicio de la Copa Centroamericana, el que vamos a Belice, no estábamos pensando, estábamos pensando en la pretemporada, en cada partido amistoso, y así es, así nos toca a nosotros, ahí adentro, a los jugadores que les toca, sí, yo creo que prepararse es la mejor manera para lo que venga, a la hora que venga, estar preparado.